Me dijeron que es mentira, que tu la dejas Si no me crees todavía, que son pareja Que tu llevas donde vives y estés contento Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dicen Que cuando sigan juntos serán felices Y siempre si me quisieras vivirías conmigo Pero es ella tu mujer y está contigo Y que de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me mueviste y no estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no me olvide y que mi corazón sigue creyendo que me ama Y eso me gusta Me dijeron que es mentira, que tu la dejas Y que la dejas todavía, que son pareja Que tu llevas donde vives y estés contento Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dicen Que cuando siguen juntos serán felices Y siempre si me quisieras vivirías conmigo Pero es ella tu mujer y está contigo Y que de mí, que de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me mueviste y no estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor Que no me olvide y que mi corazón sigue creyendo que me ama Por eso me gusta Y que de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me mueviste y no estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que tú la misma y es el mismo amor Que no me olvide y que mi corazón sigue creyendo que me ama Y que de mí, que de mí, que de mí Estudio, mi fuerza Seré realmente única A todos los juegos Y que de mí, que de mí, que de mí